El presidente Trump y sus aliados están buscando impulsar activamente la campaña de Robert F. Kennedy Jr. A pesar de etiquetar a Kennedy como izquierdista, Trump y sus asociados creen que el candidato independiente podría ayudar al presidente a ganar en una carrera reñida, donde muchos oponentes son agnósticos sobre las otras dos opciones. Esta estrategia ha sido ampliamente notada por figuras de ambos partidos y los republicanos creen que podrían beneficiar a Trump en una carrera reñida. Cher Mikhail Singleton, un estratega republicano que ha trabajado en tres campañas presidenciales, afirmó, Trump es inteligente al reforzarlo. Sabe que Kennedy le quita más a Biden y sabe que si puede aparecer en las boletas, definitivamente tendrá un impacto. En una publicación reciente en Truth Social, Trump reconoció la utilidad de la candidatura de Kennedy. dijo, él es el oponente político del corrupto Joe Biden, no el mío. Me encanta que se presente. Los observadores políticos prevén una baja participación electoral en noviembre, con dos candidatos en gran medida impopulares. Se espera que algunos votantes consideren alternativas a los candidatos republicanos y demócratas, incluido Kennedy, que actualmente está por delante de otros candidatos de terceros partidos en las encuestas. Las cifras de las encuestas de Kennedy han caído en las encuestas agregadas realizadas por Decision Desk, HQ y The Hill. El 11 de abril contaba con un 8,1% de apoyo, frente al 42,1% de Trump y el 40,6% de Biden. Sin embargo, su presencia en la carrera parece beneficiar a Trump. Las encuestas agregadas de Decision Desk, HQ y The Hill del 11 de abril, sin Kennedy en la carrera, tenían a Trump con un 44,8% de apoyo, ya Biden con un 44,2%, un margen más estrecho para Trump que con Kennedy en la encuesta. Un estratega republicano afirmó, en última instancia nos resulta útil. Un factor importante en los estados indecisos se califica para las elecciones en contiendas competitivas en estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia y Arizona, donde aún no ha calificado. Si bien Biden no ha atacado directamente a Kennedy hasta ahora, sus principales partidarios en el Comité Nacional Demócrata han asumido ese esfuerzo, trabajando para publicar investigaciones de la oposición y dedicando un equipo legal y de comunicaciones a Kennedy como un posible saboteador. El miedo fuerte y palpable que tienen los demócratas sobre esto nos dice que podría tener éxito para Trump, dijo el estratega republicano Doug Hay, que no apoya al presidente. Él lo sabe y también encaja con su estrategia de meterse con la gente. Es una nueva forma de hacerlo para él. En su publicación de Truth Social, Trump alentó a los partidarios de Kennedy, diciendo que si bien el candidato independiente de 70 años es excelente para MAGA, los comunistas le harán muy difícil aparecer en la boleta electoral. En una declaración a The Hill, la campaña de Trump reiteró su apoyo a que su candidato califique para muchos estados. Brian Hughes, asesor de la campaña de Trump, se hizo eco de un argumento también hecho por los partidarios de Kennedy, afirmando, si bien Joe Biden y sus aliados afirman defender la democracia, están utilizando recursos financieros y legales para obstaculizar el acceso de los candidatos a la boleta. Hughes agregó, El presidente Trump cree que a cualquier candidato que califique para las elecciones se le debe permitir presentar sus argumentos a los votantes estadounidenses. Dado el historial de Trump de mantener los costos internos financieros, apoyar la aplicación de la ley que mantiene seguras a nuestras comunidades y enfrentar a los adversarios para mantener el paz, estamos seguros de que podemos ganar el apoyo de los opuestos independientemente de quién está en la boleta. Al mismo tiempo, Jim Hughes describió a un izquierdista y liberal con un historial de apoyo a una agenda ambiental extremibaliza con la capacidad de Joe Biden para eliminar empleos estadounidenses y de yar a la nación segura y menos próspera. La órbita de Kennedy es consciente de la percepción de que Trump los está elevando. Han visto a los demócratas intentar establecer vínculos directos entre su candidatura y la propia agenda electoral de Trump. Los agentes demócratas a menudo señalan a una de las figuras más controvertidas de Trump, Steve Bannon, como alguien que elogió a Kennedy y lo animó a buscar la Casa Blanca. El propio Kennedy ha expresado sentimientos positivos hacia el expresidente y presunto candidato republicano a lo largo del ciclo. Los demócratas argumentan que cualquier palabra amable hacia Trump es un llamado a sus partidarios, lo que fortalece aún más su argumento de spoiler. Hughes describió a Kennedy como un izquierdista y liberal con un historial de apoyo a una agenda ambiental extrema que rivaliza con la capacidad de Joe Biden para eliminar empleos estadounidenses y dejar a la nación menos segura y menos próspera. La órbita de Kennedy es consciente de la percepción de que Trump los está elevando. Han visto a los demócratas intentar establecer vínculos directos entre su candidatura y la propia agenda electoral de Trump. Los agentes demócratas a menudo señalan a una de las figuras más controvertidas de Trump, Steve Bannon, como alguien que elogió a Kennedy y lo animó a buscar la Casa Blanca. El propio Kennedy ha expresado sentimientos positivos hacia el expresidente y presunto candidato republicano a lo largo del ciclo. Los demócratas argumentan que cualquier palabra amable hacia Trump es un llamado a sus partidarios, lo que fortalece aún más su argumento de spoiler. Hughes describió a Kennedy como un izquierdista y liberal con un historial de apoyo a una agenda ambiental extrema que rivaliza con la capacidad de Joe Biden para eliminar empleos estadounidenses y dejar a la nación menos segura y menos próspera. La órbita de Kennedy es consciente de la percepción de que Trump los está elevando. Han visto a los demócratas intentar establecer vínculos directos entre su candidatura y la propia agenda electoral de Trump. Los agentes demócratas a menudo señalan a una de las figuras más controvertidas de Trump, Steve Bannon, como alguien que elogió a Kennedy y lo animó a buscar la Casa Blanca. El propio Kennedy ha expresado sentimientos positivos hacia el expresidente y presunto candidato republicano a lo largo del ciclo. Los demócratas argumentan que cualquier palabra amable hacia Trump es un llamado a sus partidarios, lo que fortalece aún más su argumento de spoiler. Este caso se hizo aún más evidente esta semana cuando un consultor con sede en Nueva York, contratado por la campaña de Kennedy para abordar su problema de acceso a las boletas, fue capturado en video afirmando que comparten un enemigo mutuo con los partidarios de Trump para aplastar a Biden. En respuesta, la campaña de Kennedy se distanció de Rita Palma después de que sus comentarios circularan en las redes sociales y fueron utilizados por los demócratas en busca de pruebas de que la candidatura de Kennedy también está beneficiando a Trump. Los demócratas no tienen intención de cesar las comparaciones con Trump. Algunos se sienten envalentonados ahora que No Labels, el grupo que intenta conseguir un billete de unidad, ha declarado definitivamente que no participará en el concurso. Con No Labels fuera de la carrera, Kennedy y sus posiciones controvertidas están a punto de recibir mucha más atención, dijo Doug Gordon, un estratega demócrata. El foco de atención estará sobre él y no será amable con él. La portavoz de la campaña de Kennedy, Stephanie Speer, contactada para hacer comentarios el jueves, declaró, Lo que realmente preocupa a Trump es que Kennedy esté desviando el voto antisistema y potencialmente inclinando las elecciones a favor de los demócratas. RFK Jr. es una seria amenaza para Donald Trump, por eso lo retrata como un izquierdista, añadió Speer en una declaración a The Hill. Por la misma razón, los demócratas lo pintan como un simpatizante secreto del maga o de derecha. En realidad, él no es ninguna de las dos cosas, insistió Speer. Es un genuino independiente que está atrayendo el interés de los donantes descontentos de Trump, así como de los donantes descontentos de Biden. Tanto Trump como Kennedy han podido sacar dinero de sus propios círculos para financiar sus campañas. Si bien los fondos de campaña de Kennedy no se comparan con los de Trump o Biden, su compañera de fórmula es Nicole Shanahan, quien alguna vez estuvo casada con un fundador de Google y puede contribuir con una cantidad significativa de dinero a su campaña. Trump es uno de los oligarcas que descendió de su torre y de hecho financió su propia campaña. Puede pagar la mayor parte, dijo una fuente familiarizada con las operaciones de campaña de Kennedy. Tener su propio dinero y no tener que preocuparse por besar el trasero de los donantes, lo liberó para decir cosas y adoptar una postura que resonó en la gente. «Creo que Shanahan y Bobby podrán hacerlo de manera diferente ahora, de una manera más diplomática», añadió la fuente. La estrategia de Trump para amplificar a Kennedy no es del todo nuevo. En 2020, cuando casi dos docenas de candidatos competían por la nominación demócrata, los aliados de Trump emplearon una táctica similar para impulsar al senador Bernie Sanders, AFT, a medida que la carrera primaria entre él y Biden se estrechaba. Si bien Trump y algunos en su círculo etiquetaron públicamente a Sanders como socialista, también lo elogiaron ocasionalmente. La idea en ese momento era que si Sanders se convertía en el nominado, Trump podría derrotarlo más fácilmente que Biden. Ahora están utilizando a Kennedy como otro medio para derrotar a Biden. Algunos republicanos argumentan que sería mejor que Trump dejara de centrarse en Kennedy y se concentrara únicamente en Biden. El estratega republicano Kevin Madden, que trabajó como asesor principal en la campaña presidencial de 2012 del senador Mitt Romney, afirmó que se centró en Kennedy distrae la atención de su mensaje central que realmente contrasta con Biden. Este tipo de mensajes nunca son mejor manejados por el candidato, añadió. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.